No parece. Primera audición de salsa de mirador del año 2018. ¿Qué audición 34 es que más está? No sé si lo es decir, cuando tenemos la primera audición de salsa de mirador acá en el mirador, que valga redundancia, del año 2018. La primera del año 2018. Ya vengo, voy a grabar un poquito aquí. Es que yo quiero que no apretes, que no van a bailar. Yo te voy a enseñar, como la piel de mi noche. Hay un poco de la mano, 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 un poco de la mano. Primera audición de salsa de mirador acá en Siloé, en el año 2018. Yo te voy a grabar un poco de la mano. La primera audición del Salsa Mirador En este barrio hermosísimo de la ciudad de Cali En el año número 2018 Audición número 34 Pero esta es la primera audición del año 2018 De Salsa Mirador En este balcón de la ciudad de Santiago de Cali Denominado el pecer natural Siloé Venga bien Aleja 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 Bien. 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 Bien.